Con el objetivo de promover el aprovechamiento de las tecnologías de la información y comunicación en educación básica, fue la inauguración del séptimo congreso estatal sobre TIC en educación básica. El mensaje de bienvenida a los más de 200 asistentes participantes estuvo a cargo del contador público Carlos Gutiérrez Fragosa, director general de innovación y desarrollo tecnológico de la SEC, quien destacó cómo en los últimos años la tecnología se ha vuelto un elemento necesario para mejorar el sistema educativo. Los quiero invitar a que el CETIC no sea un evento de dos días, sino que sea un evento de todo el ciclo escolar. Que lo que veamos aquí, lo que aprendamos, se ponga en práctica en todo el ciclo escolar y los ciclos escolares que vienen, lo que vienen, y ustedes vayan buscando las nuevas ideas, los nuevos proyectos. Ante la presencia de jefes de sector, supervisores, directivos, docentes frente a grupo, además de asesores técnicos pedagógicos, enlaces tecnológicos y personal de apoyo, el secretario de Educación y Cultura, profesor José Víctor Guerrero González, manifestó la relevancia de este tipo de eventos que permiten el intercambio de experiencias, ideas y conocimientos. ¿Qué pasa con la educación? Lo que ha sucedido, estimados maestras y maestros, es esto, esto que está sucediendo aquí. El intercambio, el acercamiento, el acompañamiento a los maestros y a las maestras, la capacitación presencial, el convivir y el intercambiar puntos de vista, pero también el compartir las buenas prácticas de lo que sucede en el aula y también decir aquello que no funciona para no practicarlo. Esto es lo que le da la riqueza a la formación docente, compartir lo que nos funciona generosamente y compartirlo para que se replique en otros espacios educativos, en otras comunidades educativas. Eso es lo que funciona. Los espacios promovidos por este tipo de congresos acelera la distribución del conocimiento en materia de tecnología y su incorporación en los salones de clases.